Agarra el phone, te pego en tu vaso, que pinta sonar, te invito a un novazo, que linda que estas, me va dando bobaso, si llego a besar, todo ese cuerpazo, paso, 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 olvido a tu novio, el del razonazo, ya quiero vivir, el de encontronazo, pero ya me rejatejé, se pone loca si la toco, pa' cada loquita su loco, tal y cumbramos el antojo, la venga se toco por ojo, te pone loca si la toco, pa' cada loquita su loco, tal y cumbramos el antojo, la venga se toco por ojo, yo te tiro un guac y tu me dices por donde, ya me imagino lo que la ropa esconde, piezas de disfraces, tu la moja yo el conde, en la cama va a saber que yo soy tu hombre, deja al otro bobo que no tiene un sope, ni siquiera sabe darle a tu cola un sope, y si no se encuentras en acción una noche, vos decile que dije yo que me la sobe, tranquila y Maxi López, te hago la discurso y no te enoje, el sabor de ella quiero conocer, disculpame no sabía que era tu mujer, solo una noche la quiero vos, ponerme en cuatro, besarle el toro, lo que vos no sabe de ella vos, que se pone loca si yo la toco, se pone loca si la toco, pa' cada loquita su loco, tal y cumbramos el antojo, la venga se toco por ojo, te pone loca si la toco, pa' cada loquita su loco, tal y cumbramos el antojo, la venga se toco por ojo, yo te tiro un guac y tu me dices por donde, ya me imagino lo que la ropa esconde, piezas de disfraces, tu la moja yo el conde, en la cama va a saber que yo soy tu hombre, deja al otro bobo que no tiene un sobe, ni siquiera sabe darle a tu cola un sobe, y si no se encuentras en acción una noche, vos decile que dije yo que me la sobe, Anguilay, Maxi López, te hago la D-Garden, no te enloque, el sabor de ella quiero conocer, disculpame no sabía que era tu mujer, solo una noche la quiero vos, ponerme en cuatro, besarle el toro, lo que vos no sabe de ella vos, que se pone loca si yo la toco,